Ojalá puedan ustedes tomar nota, me parece que de las cosas que se van a tratar aquí son importantes, son interesantes y seguramente van a necesitar tomar nota para que después algunos de sus maestros los retomemos en clase. En esta mañana vamos a iniciar y me da de verdad muchísimo gusto poder iniciar con personas que comparten con nosotros nuestro trabajo, comparten a nuestros niños con nosotros y las inquietudes que hay de vida cuando trabajamos con chiquitos a los que les damos terapia pues las viven día a día ellas en todo momento que son las mamás de nuestros niños. Entonces en este sentido nos hicieron el gran favor de venir cuatro de las mamás que han compartido con nosotros muchos años, una mamá porque su hija se formó aquí, la señora Ana María es mamá de nuestra maestra Anita, ella nos va a platicar algunas experiencias, la mamá de Grecia, la señora Adriana, a Grecia todas la conocemos, la admiramos, Grecia estuvo con nosotros en Oiramo, yo era pequeñita, ahorita está terminando la carrera de psicología muy exitosamente, tiene beca de excelencia y además nos apoya a nosotros en muchas actividades de la oficina y de la clínica. La mamá de Omar, la señora Tere, que con muchísimo gusto siempre nos apoya, ella la conoce seguramente muchas de ustedes porque nos apoya en todas las actividades que hacemos con los niños, al igual que la señora Adriana, la mamá de Samantha, quien además nos hace el favor de acompañarnos en algunas de las clases y nos coordinó la sesión que tuvimos de observación de la terapia. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos entre colegas, no nos llamamos todas terapeutas pero ellas a veces son más terapeutas que nosotros. Entonces, con mucho cariño y con mucho respeto, ellas nos van a presentar algunos testimonios de lo que implica la función de mamá, las necesidades que tienen las mamás, lo que miran las mamás de los terapeutas y lo que necesitan de los terapeutas porque eso es muy importante que lo miremos nosotros también. Como no puedo hablar mucho, la maestra Anita me va a hacer el favor de moderar el panel de las mamás que van a estar. Anita va a distribuir un poco los tiempos que las mamás vayan necesitando y dejaremos una sesión de preguntas al finalizar cada una de las mamás su exposición de unos diez minutitos. No podemos más para dejarle el espacio a todas las mamás al final de las cuatro presentaciones con las sesiones pequeñas de preguntas y respuestas. Seguramente si nos queda un poco de tiempo, Anita podrá coordinar que haya más preguntas en el caso de que así sea. Entonces les agradecemos muchísimo que estén aquí, que estén atentas, que hagan sentir muy cómodas a las mamás y a las siguientes personas que nos van a apoyar con sus ponentes en estas jornadas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. El micrófono sí se necesita porque hacia atrás si hablan sin micrófono no las oye. Entonces, yo siento muy importante, pero le dejo a Anita el micrófono para que ella lo hace. Bueno, vamos a escuchar, yo creo que es importante que cada mamá les diga cómo la situación de su hijo, qué discapacidad tiene y ya después ustedes pueden ir si quieren apuntando algunas preguntas que a lo largo de las mamás digan, comentarios, ustedes pueden ir apuntando de alguna cosa que se les ocurra. Por la más grande. Bueno, mi nombre es Ana de Bautista. Tengo un hijo con síndrome de Down, Juan. Juan, él nació hace 24 años. Cuando él nació, como toda mamá, esperas un hijo normal. ¿No? Todas, eso es lo que esperamos cuando estamos embarazadas. Juan nació en un tiempo cuando todavía no había lo que hay ahora. A mí me tocó un tiempo difícil. Juan nació de 8 meses y fue sorpresiva su llegada. Íbamos solo a una consulta y me tuve que quedar y nació. Entonces, no llevaba yo ni equipaje, ni mi maletita de la ropa del bebé, ni nada. Entonces, mi esposo fue por eso. Estaba yo saliendo de la anestesia, fue por cesárea. Y viene el pediatra y mi ginecólogo y me dicen, tenemos una sospecha. Yo estaba saliendo de la anestesia apenas. Y me dicen, tu niña presenta algunos rasgos, pero no estamos seguros. Entonces, yo sentía que las paredes se me venían así encima en el cuarto del hospital. Y me dijeron, pero hay que hacer estudios. Y le dije, ¿qué tiene? Y me dicen, pues, tiene algunos rasgos de síndrome de Down, pero no es el típico niño con síndrome de Down. Entonces, bueno, ahí fue bastante difícil porque estaba sola. Yo creo que no fueron muy prudentes en esperar. Quizás hasta que me recuperara un poquito y estuviera mi esposo conmigo. Y bueno, esto habla de a veces de la insensibilidad que se tiene del otro lado, ¿no? No es fácil recibir una noticia así y sola. Cuando llegó mi esposo, pues, yo estaba en un mar de lágrimas con todo el posparto y todo el dolor y tantas y tantas cosas en mi mente, tantas y tantas ideas y temores y situaciones. Y bueno, salimos del hospital y tuvimos que hacer el cariotipo. El cariotipo, pues, tardó más o menos un mes en que me los entregaran. Y durante todo ese tiempo, pues, había muchas cosas en mi corazón y en mi mente. Sobre todo porque no había nadie que me pudiera aclarar o decir con seguridad qué se esperaba que sucediera con mi bebé. Yo tengo un primo con síndrome de Down, así, no me era ajeno. Y este joven, que, bueno, es un hombre, ha sido tan brillante y ha sido algo tan especial para mi familia. Pero cuando Juan llegó, tengo un hermano pediatra, vino y lo revisó. Y me dice, no me checa. Y Juan nunca ha checado. Quiero decirles, nunca ha estado en ninguna estadística. No checa en muchas cosas. Tiene unas cosas y otras no. Porque, pues, porque es un ser humano especial cada niño, ¿no? No los puedes meter en un cuadro. Y yo creo que esa es la parte, ¿no? Ustedes ven toda la parte teórica. Pero cada ser humano es diferente y especial. Yo quiero decirles, yo soy cristiana y creo que eso, el saber que Dios existe, el saber que Dios me ama, me dio la fuerza para enfrentar cada día. Porque no fue fácil. El primer pediatra que vimos, el pediatra que era el pediatra de nuestra hija, nos acabó. Nos dijo que él no sería un ser capaz. Nos dijo que su vida nunca iba a ser igual a la de ningún otro niño. Que él no iba a poder hacer miles de cosas. Nos dijo que la ruleta de la vida nos había tocado y que ahora teníamos que encerrarnos con él. Que no podíamos salir con él porque iba a ser frágil en su sistema inmunológico. Y que él, pues, iba a cambiar nuestra vida porque tendríamos que estar casi, casi esconderlo, ¿no? Que porque el mundo era muy agresivo para ellos y que, pues, nos metiéramos a nuestra casa y nos olvidáramos de nuestra vida. Cuando salimos, mi esposo y yo, no podíamos ni hablarnos uno al otro. Teníamos a nuestro bebé de Díaz, todavía no nos entregaban el cariotipo, pero él nos aseguró que sí tenía síndrome de Down, que él era, pues, experto, pediatra ya mayor. Y solo tomamos a nuestro bebé en nuestras manos, lloramos, no podíamos decirnos nada uno al otro. Y le dijimos a Dios, aquí está nuestro bebé, tú nos los diste, nos los diste con un propósito, no lo vamos a esconder, no lo vamos a tratar diferente porque es un ser humano. Lo vamos a tratar igual, hemos tratado a nuestra hija y no vamos a meternos y a escondernos. Vamos a seguir haciendo porque seguramente este bebé vino a nuestra vida para capacitarnos, para ayudar a otras personas. Y así ha sido. Juan es un ser humano fuerte, jamás he estado en el hospital con él, no tiene cardiopatía, no tiene casi ninguno de los problemas internos, es independiente. Ha sido un maestro para nuestra vida. Nos ha enseñado el valor de tantas cosas porque él es feliz con cosas tan pequeñas. Sus brazos siempre son unos brazos que dan amor. Él entiende lo que muchos otros no pueden entender porque él puede ver como el corazón de las personas. Él ha traído restauración a muchas personas, su solo amor. Y quiero decirles que todos los temores que yo tenía en cuanto a si él pudiera ser o no ser feliz a estos 24 años de él, sé que es feliz, que es pleno, es independiente. Él asiste a una escuela de educación especial. Ha sido todo un peregrinaje con él porque fuimos de escuela en escuela, de escuela en escuela. Y bueno, mientras él era pequeñito y era preescolar, estuvo en una escuela regular, perfecto. Los niños siempre lo amaron, estuvo en un ambiente muy protegido, pero al llegar a la primaria ya no había una adecuación para él. Lo ponían con los chiquitos en los festivales, él se sentía ya incómodo. Entonces decidimos sacarlo, llevarlo a la Fundación Yolanda Down, estuvo por un tiempo. Hubo cosas que no funcionaron ahí, que no nos gustaban tampoco y salió. Después estuvo con una maestra en una escuela que comenzaba, tampoco funcionó. Y bueno, ahorita donde él está, se llama CAED, creo que van a venir de su escuela a enseñarles las cosas que ellos hacen. En este centro de, en este colegio donde él está, él tiene varias materias, aprende muchísimas cosas, es muy capaz con sus manos. Bueno, es un ser humano precioso. Ahora, ¿qué me hubiera gustado que la gente supiera? Que toda madre pasa por un duelo. Y a veces es muy fácil decir, no, deja de llorar, todo está bien, no te preocupes, tienes que pasar por un duelo. ¿Y qué necesita? Solamente un brazo donde apoyarte. Alguien que te dé información correcta y concreta. Porque cuando tú no sabes qué se espera, estás bailando en el aire con muchos temores y dudas y zozobras. Gente que es empática a lo que tú estás pasando. Gente que se ponga en tu lugar y sepa lo que es todos los días enfrentarte con la discapacidad. También gente que se goce con tus logros. Porque para una mamá con un niño especial, cuando logran sostener la cabeza para ti es así como, wow, no, gatea, camina, controles finters. Es algo que se festeja con tanto gozo, ¿no? Se necesita algo más que solo la información académica. Se necesita vocación. Se necesita un llamado realmente para trabajar con este tipo de niños y involucrarse con la vida de sus padres también. Porque son seres humanos que viven en una familia, con sus hermanos, con sus padres. Y se necesita mucho corazón para estar aquí. Y pues gracias por esta oportunidad y bueno, si en algo más puedo servirles, aquí estoy. Traje una cartita que yo le escribí a mi hijo. Ayer estaba viendo y esa cartita la escribí el 4 de noviembre de 2006 en una tarea de mi hija para aquí, para la universidad. Pero esa tarea, esa carta hizo un cambio en mi corazón. Y esa carta ha sido publicada en algunas revistas y en algunos lugares porque es una carta del corazón de una madre, de un niño especial para su hijo. Entonces se las traje porque quisiera dejarles algo de mí para ustedes. Y bueno, ahí la dejo y con mucho gusto la comparto con ustedes. Bueno, ahora vamos con la mamá de Grecia. Buenos días, soy Adriana, la mamá de Grecia. Bueno, pues Grecia actualmente está cursando su carrera de psicología aquí. Y aquí empezamos, bueno, empezamos en Oira desde que Grecia era chiquita, tenía como 6 años o 7. Llegamos a Oira por Fundación Cuadritos. Le hicieron una donación de meses, 3 meses de terapia. Aquí no estaba aquí, estaba como por el metro Sevilla. Y este, bueno, tuvo su terapia. Y me gustó mucho porque avanzó. O sea, yo tuve a mi hija, empezando porque yo fui estéril 6 años. Un día por magia, porque fue por magia, me dijeron, ¿está usted embarazada? Dios, sorpresa, ¿no? Nace Grecia normal, según fue cesárea, pero normal. Crece normal como cualquier bebé. Y a los 2 años yo me doy cuenta que ella no escucha. Por su tío le grita, así, le hace buh, atrás de ella. Ella estaba barriendo con una escobita. Y le grita muy fuerte. Y Grecia seguía barriendo. Entonces yo me asomé por un pasillo. Y me dice mi hermana, fíjate. Yo estaba muy lejos. Y le vuelven a hacer buh. Y Grecia seguía con su escobita barriendo. Entonces, pues sí, sí te quedas así como, ¿qué onda? Entonces, un día la tuve, empezó a ponerse muy agresiva y la llevé con una psicóloga. Y la psicóloga me dijo, su niña parece que no escucha. Pero yo le decía a Grecia, bueno, lo que te dicen los bebés, calles o palabras, ¿no? Y pues, lógico, de su edad. Entonces siento que por eso yo no me daba cuenta que Grecia no escuchaba. Después, me dijo la psicóloga, llévela a comunicación humana. Y la llevé y le hicieron la prueba de potenciajes. Entonces, ahí fue donde me dijeron. Su hija no escucha. La doctora que a mí me dijo que mi hija no escuchaba, era una doctora sordo o muda. Solamente me hablaba con vocales. Entonces, cuando a mí me dijo su hija no escucha, yo sentía caliente, frío, me daba vueltas todo. En ese rato, ella me explicó cómo pudo, con vocales, y lo poco que yo le entendí, el tipo de vida que iba a llevar ella. Por no escuchar la discriminación, malos tratos de la gente, que se iba a perder de muchas cosas, no se enteraban. En fin, yo creo que la vida que a lo mejor ella habría llevado. Entonces, bueno, ya salí de ahí y seguimos con la terapia. Los primeros años le dieron la terapia ahí en comunicación humana. Y después, como les mencioné anteriormente, llegamos a Oida. Entonces, son terapias muy diferentes, porque en comunicación humana le enseñaron a hablar, a estimulación temprana de movimientos y ejercicios de niños chiquitos. Entonces, después, seguimos con la terapia. Me dicen que Grecia tiene que ser operada del corazón. Bueno, entonces, porque tenía un sopro, pero Grecia siempre vivía enfermo. Siempre tenía infecciones de garganta, infecciones de oído. Siempre estaba mal. Yo decía, bueno, es que esto no es vida, porque siempre estaba enfermo. Entonces, cuando la operan, me dijeron que iba a mejorar su calidad de vida. Si no la operaba, le daban hasta los 15 años de vida. Y yo dije, bueno, yo me voy a arriesgar, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Si quiera que esté mejor. Y sí, poco a poquito fue mejorando, porque el corazón, el soplo que ella tenía, le infectaba los pulmones. Entonces, eso ocasionaba que ella se enfermara tanto. Bueno, mejoró su calidad de vida. Luego, seguimos con la terapia. Aprender a hablar, porque Grecia no hablaba. Luego, después, poco a poquito, frases, ¿no? Y después, a hilar las oraciones. Entonces, pues, uno como mamá va creciendo con ellos, porque como yo le digo a Grecia, tú no tenías un manual abajo de tu bracito. Yo, hasta antes de que me dijeran que tú no escuchabas, yo no sabía cómo tratar a un niño sordo. Ahora, cuando a mí me dijeron que ella no escuchaba, pues creo, sí, como dice la señora, la mamá de Anne, tienes un duelo. Pero créanme que hasta el día de hoy, mi hija tiene 21 años, me voy enterando del duelo. ¿Por qué? Porque mi lucha, día a día, fue sacar a Grecia adelante. Primero con sus alos. Luego, pues, digo, yo tuve una niña que para mí es un milagro, porque a mí me dijeron que yo no podía tener hijos. Y pues siempre la cuide, y sí la sobreprotegí, y mucho yo creo. Pero pues es mi adoración. Desde que a mí me dijeron, señor, usted está esperando un bebé, hasta ahorita, tengo mi vista, mi alma, mi ser, toda así como me ven, para ella. Ella es la que me levanta todos los días. A veces digo, ay, qué cruel soy, ¿no? Porque yo soy la que la debo de levantar a ella y de estar con ella. Y ella es tan fuerte. A veces me sorprende, porque hay adversidades en la vida, ¿no? Cosas que les pasan a todas. Que si el novio las dejó, que si ya reprobaron una materia, que si están por sacarlas de la escuela. Yo qué sé, mil cosas. Y ella se levanta todos los días y adelante. Y su visión, su máximo es ser alguien en este mundo, en esta vida. Salir adelante. Y yo también digo, bueno, que si quieres ser una mujer funcional, que se valga por sí misma, que el día de mañana no tenga que pedirle a nadie para comer, o para mantener a sus hijitos. A veces le digo en forma de broma, hija, apúrate a estudiar, porque te toca mantener a tu marido. Hoy en día, ya no existe el hombre, el marido, que va a mantener a la esposa. Ahora creo que ya es al contrario. Entonces, ella tiene que ser autosuficiente, porque no tiene por qué pedirle nada a nadie. Yo digo, camina, ve. Ella no escucha, o así como ustedes, pero créanme que siente, o yo no sé si se puede decir que escucha más, porque son muy sensitivos. Ellos las vibraciones en el piso las sienten. Por ejemplo, le decía, baila súper bien. ¿Cómo te explica si no escucha la música? Así como nosotros, los sonidos, los tonos, como es el ritmo, ¿no? Una combia que da un rock and roll, ¿no? Pero ella, uno se baila, se mueve, y al ritmo, ¿no? Entonces, no hay imposibles. ¿Sí? Ella ha aprendido a suplir una carencia con otra manera, porque ella solita, no, por ejemplo, yo no le enseñé la lectura labiofacial. Yo no me daba bien cuenta, porque ella me leía los labios. Entonces, me decían, ¿pero cómo lo entiende? No sé. Sí, de veras. Yo le decía, ¿sopa? Me decía, ¿que sí? Pues, no, la sopa. Me decía, ¿cállate? Pues, vamos a la calle. No, pues, a la chiquita. Entonces, ahora, en las terapias, y, pues, veo uno más chiquitos, que también no escuchan, y dice uno, bueno, pues, del mal a lo mejor me tocó el menor, y adelante, ¿no? Entonces, yo siento que la lectura labiofacial es bien importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hace la diferencia entre que te enteres o no te enteres de lo que dice la gente. A mí, Grecia, me dice muchísimas veces, no sabes qué padre es, que, pues, no lo estás escuchando, pero sí lo entiendes. ¿Sí? Y la trampa en los exámenes. ¿Sí? En serio, me decía, por ejemplo, Grecia, en la primaria o en la secundaria, les enseñaba a sus compañeros a leer los labios. Y hacían trampa. O sea, yo le decía, no, no hagas eso. Pues, es que, así, entonces, así me hacen caso a mis compañeros. O sea, tenía que echar mano de esas cosillas así, para que, este, también sea aceptada, porque también es difícil, porque sí los hacen a un lado. ¿Sí? Entonces, este, ella me decía, no, pues, ya todos en el salón saben leer los labios. ¿Dónde te pones clase el día a día? Sí, no sabes. Es, lo primero es como juego. Y luego es experimento. Y entonces, ya después, todo el mundo sabe. ¿No? Y así se va desarrollando, poco a poquito. Ahorita, ella ama su carrera, lo que hace, y la vocación que se le ha ido desarrollando por ayudar a los demás. Porque ella ha recibido muchísima ayuda, tanto de ustedes como terapistas, como de médicos, como de personas que le han tendido la mano de alguna manera. Nosotros, no somos gente, pues, de una posición social buena, un irremolar, porque cada vez vamos a un trabajo, pero de veras sale tanta gente que te ayuda y ella lo ve, se da cuenta, entonces ella quiere ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que se siente. Primera, como ella dice, que estás como en una burbuja, ¿sí? Y como da pena y da inseguridad y da miedo, pues mejor métete en tu burbuja. Vives un poquito más tranquilo en tu zona de confort. Entonces, hay gente que de veras se interesa por sacarte de esa burbuja y te ayudan que una consulta, que una terapia, que oye, ven, te invito a esta fiesta, ¿no? Para sacarte de ese, porque sí se aíslan mucho. Sí, y hay muchas formas de que te ayudan. Entonces, ella lo ha recibido y se ha dado cuenta y ella ahora yo la veo y me dice, ay, es que hay que llevarles a estos niños estos juguetes para esta terapia que les va a ayudar. Que hay que dar calidad de terapia. Eso también es bien importante. Nosotros lo vivimos. Te das cuenta desde que entras si las terapeutas sacaron una copia fotostática cinco minutos antes de la terapia y ya te ponen ahí la hoja. Y tanto la terapista como nosotros nos estamos muriendo de sueño porque están muy aburridos. un niño aprende jugando. Es más fácil. Grecia aprendió a hablar, a hilar oraciones jugando. Traía sus juguetes y se ponían en el suelo. Ahí fuera glamour y fuera lo que fuera en el suelo y a a hilar oraciones o a ver cómo pronuncias y todo eso. Entonces, yo sí una recomendación que les doy a todas por favor preparen sus terapias con tiempo. De veras pueden hacer maravillas en un niño. ¿Sí? No hacen su terapia aburrida y en realidad se aprovechan esos 40 minutos porque son de calidad. Coman ustedes bien o salgan a que les den el aire o algo así porque de por sí los cubículos son chiquitos. Se calientan. El niño viene de la escuela cansado. La mamá viene hasta el gorro peleando con el niño y después habían hecho no sé cuántas cosas. Entonces, te pones en un lugar tranquilo y te da sueño. Trabajo te cuesta tener los ojos abiertos. Entonces, de veras, yo ahora que Grecia da una terapia, nena, a ver, desde antes, recuerda que hay que hacer una terapia divertida, una terapia que no te canse, ¿sí? Y aprende, pero rapidito. Entonces, pues, ese es un tip, ¿no? De que, chachas, aplíquense, hay tantas cosas tan bonitas y que tengan color, no aburrido, que es una hoja de fotocopia y coloreala. Y diez veces pásale con la... ¡Ay, no! En serio, los niños no son muy bonitas. Sí, en cambio, sí, se mueven y no sé, no hay muchas cosas. Hay miles de técnicas. Entonces, si ese es un consejo que yo les doy, hagan sus terapias divertidas, bonitas y de buen... con buena cara, ¿no? Porque a veces, tanto ustedes como nosotras no estamos... y tantito que el niño da mucha lata y no dices, por Dios, que ya se acabe. Y se me hace muy bueno, así excelente, hasta ahora lo entiendo, que los papás entremos a la terapia porque aprendemos, ¿sí? Y después, automáticamente, lo aplicamos porque como no sabemos, ¿sí? Como les digo, no me digo un manual con cómo atender a la niña sorda, este, y aquí me dieron muchas estrategias que me funcionaron y las sigo utilizando. Cuando Grecia no me da una palabra, una... bien que no pronuncia bien la acentuación o las letras, a ver, otra vez, repíteme la palabra, el acento va aquí y ya me le llevo los labios, le ponen para la técnica del sándwich o del handbag, luego también se lo hago. Y este, sí, y lo llevas a la vida de todos los días. Entonces, ustedes, yo las veo ahorita y digo, chispas, ¿cuántas chiquitas van a mejorar la vida de muchos niños? Muchos niños. Y van a poder ser más funcionales en la calle. Es más fácil ir a la tienda y decirme, no quiero deslocar que llegar y decirle de lenguaje manual que no te van a entender, aunque sea con puras vocales. Fumó esa doctora, me lo dijo a mí. Esa doctora para mí fue mi bandera, siempre, dije, después ya que me cayó el 20, dije, si esa doctora es doctora aquí en comunicación humana y solamente me habló con vocales, ¿por qué mi hija no va a poder? Claro que va a poder. Y siempre empuje eso, ¿eh? Tienes que poder, Entonces, pues, a estudiar muchachas y aprovechen lo que les da a sus papás porque creanme que muchas no saben qué hacen para pagar la colegiatura y que ustedes estén aquí sentadas, muchachas. Y también, recuerden, tienen que mantener a sus maridos. Hola, yo soy Teresa Cárdenas, esta señora me hipersensibilizó, así que por favor, pasen sus clínex. Soy la mamá de Omar, sí, soy una vieja bien chingona, bueno, gracias, muy amable, bueno, aquí va, se pasa. Yo me embaracé a los 28 años, fue un hijo no planeado, pero, bien deseado. Un embarazo para mí fue el más, si yo, si yo supiera que todos los embarazos fueran así, hubiera tenido como 20 hijos, cero, dolores, cero, achaques, o sea, un día antes del parto yo jugué a fútbol, ¿no? Mi hijo nació sano, bueno, creo yo, digo yo sano, ¿verdad? Al año, él lo caminó, bueno, más bien no gateó hasta el año, no caminó, perdón, hasta el año cinco meses, el doctor y la enfermera materna infantil me decían, es normal, los niños son más flojos, bueno, al año siete meses él convulsionó, ¿por qué? quién sabe, no tenía infección, no estaba enfermo, no nada de nada, qué susto de verdad, ¿eh? ya voy a empezar, perdón, ¿eh? Llevarlo al hospital y que te digan, es que se le pudo haber muerto, pues yo, ¿qué hice? Yo lo traté, lo cuidé, dejé de trabajar, todo por mi hijo, bien, sale sin tratamiento del médico, este, a los quince días nuevamente, resulta que le da una fiebre terrible y vuelve a convulsionar, pues ahí sí me fui al seguro social, ¿verdad? el caso es de que ahí inmediatamente lo atendieron, nos dieron una cita a neurología y el neurólogo nos dice que tiene retraso psicomotor leve, ¿qué es eso? o sea, ¿por qué nadie me lo dijo? si cada mes lo traigo al médico, ta, 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 sale con tratamiento anticonvulsivo, me dicen señora cinco años con tratamiento si es que hay otro evento? Dos años con tratamiento si no hay evento, gracias a Dios no hubo otro evento, pero de ahí en fuera fue consultas al neurólogo, nos dieron una interconsulta al psicólogo y pues el psicólogo ahí fue el que nos partió el caso porque pues nos dice pues tienen que buscar ayuda, ¿sí? uno es tan blanco, ¿qué tipo de ayuda? ¿qué es lo que necesita mi hijo? ya lo llevo a consultas, ya lo llevo a bueno, fue pasando el que no, ¿verdad? equinoterapia, mi hijo no caminaba, dos pasos se caía, tres pasos se caía, empezó a regular, mi marido escucha mucho el radio y él cree fielmente lo que dicen los invitados en los programas de los radios, así, fielmente, fiel y ciegamente, ¿no? o sea, el hecho de decir Tere, saca al hijo de la escuela, yo creo que tú le enseñas más que él, perdón, o sea, al día de hoy traigo un pleito casado con mi hijo referente a eso, o sea, yo no soy maestra, soy su mamá, ¿podría sacarlo adelante? sí, no me siento capaz y tampoco tengo derecho y tampoco tengo derecho a sacarlo de la sociedad, ¿no? bueno, pasó el tiempo, lo metí a un cam en el kinder, ay, qué cosa más espantosa, duró un año ahí, mi hijo, en vez de avanzar, yo vi que retrocedía, tomó, pues empezó a adoptar los movimientos de los demás niños que a lo mejor estaban peor que él, porque mi hijo como quiere que se caminaba y hablaba, pues, mejor, no, era un perico, pero era, le decía yo, mi hijo apache, porque yo querer, agua, no, o sea, así era, era como hablaba, entonces ver lo que empezaba a hacer movimientos, que arrastraba el pie, que empezaba a dobear, y así como que, pues, no, esto no es sano, bueno, les decía que mi marido es fiel a los invitados de los programas y escuchó a una psicóloga, Irma Contreras, y me dice, vamos a llevarlo, pues vamos, esa doctora, bueno, le hizo un estudio a mi hijo, fue cuando nos dijo que si había un desfase y fue que caímos aquí, ella nos recomendó esta clínica, si estamos así, yo, si renuente, así como que, seguro, o sea, te lo recomendó una doctora de radio, por Dios, o sea, crea a los médicos del hospital, no es señora, pues aquí caímos, y creo que fue nuestra mejor opción, salió del kinder, venía a terapias, kinder, este, bueno, del cama estuvo, creo que le estoy revolviendo mucho, espero que me entiendan, porque así es como me llegan las ideas, mis recuerdos, este, estuvo solamente un año en el camp, después de escuchar a esa doctora, sacamos a Omar del camp, perdió un año, y después encontró a mi marido, otra doctora del radio, que da terapias de lenguaje, y lo estuvo llevando, él estuvo llevando a mi hijo, con esa doctora, y ella fue la que le dijo, Omar puede llevar una vida regular, ¿por qué no lo metes a un kinder regular? Dale la oportunidad, y se la dimos, afortunadamente en el kinder, no se aceptaron, Omar tenía ya cuatro años, no había control de esfínteres, este, y nos echaron la mano, nos dijeron, va, pero vamos a trabajar, en hacer esa parte, pues yo trabajaba en ese entonces, mi hermana me echó mucho la mano, en ir a la hora del recreo, a revisarle el pañal, si estaba sucio, cambiárselo, si estaba limpio, si lo dejaba, y se esperaba hasta que él saliera, yo llegara, yo llegaba a la hora de la salida, y ahora sí, darme el par de novedades, después mi hermana ya no pudo, muy lindo mi suegro, se ofreció, y creo que ha sido por el único, nieto que ha hecho algo mi suegro, él iba, lo llevaba al baño, ya no era revisarle el pañal, ya mi hijo tenía que usar calzón, al baño, y ahora le dio, sácate el pene, y oye. Había otro chiquito, que siempre, casualmente cuando llegaba, mi suegro pedía ir al baño, y era el que le enseñaba, mira Omar, así se hace, no se atreveciendo, y el niño, le enseñaron, pero bueno, digamos que lo logró a medias, porque aún, pues mi hijo se orina, y no porque le gane, sino porque no sabe, decir, me anda, o sea, le da miedo, en la escuela, sobre todo, en casa, de repente, por sus flojeras, lo hace, pero, es capaz de ir al baño, bueno, termina el kinder, y me dice la trabajadora social, pues se va a ir a CAM, o se va a ir a una primaria, CAM para mí, era la cosa más espantosa, que podía existir, o sea, no, mi hijo va a volver a rastrear los pies, va a pasar a babear, y lo que yo logré, y lo que logró, me dijo, voy a retroceder, eso no es lo que quiero, pues bueno, llegamos al, bueno, me dijeron, búscate una primaria, que esté chiquita, que tenga muy poca población, y afortunadamente encontré una, que a los dos años me arrepentí, de verdad, la, por parte de, 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 de la educación, de los maestros, no por los niños, los niños lo acogieron mucho, lo sobreprotegieron mucho, y, una parte de mí lo agradece, otra parte de mí es porque, ay, me lo hicieron inútil, ¿no? Prácticamente, pues, hice, cuando mi hijo iba en tercer año, le tocó una maestra, le fasta, o sea, mi hijo iba a dormir a la escuela, que aprovechaba, en toda la semana, dos horas, que le daba la de UCER, magnífica esa maestra, magnífica, que aprovechaba, las dos horas de educación física, que tenía en la semana, que aprovechaba, la hora que tenían de, aula digital, porque le encanta estar, le picoteando, y lo demás, lo que era el trabajo, en su, en su salón, dormir, hasta la maestra decía, shh, no le hagan ruido, para que no se despierte, ahí fue cuando yo intenté regresarlo a un camp, porque me hablaron por ahí, de un camp, que hacía muy bien, pues, en ese entonces, la CEP, pues, estaba, yo creo que tenía pleito a camp, con la escuela regular, y, y no había modo alguno, de que mi hijo regresara a un campo, me decían que si, ya el niño estuviera integrado, pues ya, adiós, vale, mi mom, llegó a cuarto mi hijo, le tocó una excelentísima maestra, que Dios la bendiga, a mi hijo, a ver, si puedes, si esto, entre ella y la de USAER, hicieron que mi hijo, empezara a escribir, mi hijo no hacía ni un palito, o sea, cuando mi hijo dejaron la tarea, de palitos, o sea, yo lloré, es que no puedo, como es posible, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, y hacían una, o sea, un palito, o sea, para mí era la cosa más fácil, pero no entendía que para mi hijo, era la cosa más difícil, y lloré, y le pedí, porque me frustré, no lo hagan, al siguiente día, no quiero hacer tarea, ¿por qué? ¿por qué me vas a pegar? No hijo, no te voy a pegar, discúlpame, a ver, no, muchos años hicimos tarea, hasta que llegamos a ese cuarto año, mi hijo le dio el gusto, hacer tarea, porque él podía hacerlo, pasa de año, quinto año, y bueno, la maestra hay dos, tres, y yo siempre en la escuela, maestra, que eso, maestra, déme los temas, para que yo le explique, en casa, le pueda mandar recortes, le pueda mandar material, si usted ya vio, si va a ver el tema, yo ya le haya explicado algo, le haya puesto unos videos, en internet, le haya comprado monografía, le haya leído, le haya, sí señora, sí señora, sí señora, yo quería que mi hijo, se interesara, todo lo que hacía de la salida, que vieron, esto, ok, mi hijo salía de la escuela, con la mochila vacía, sin un solo cuaderno, sin un solo libro, cuando todos salían, con sus cuadernos, con sus libros, yo que hacía en casa con él, pues preguntar, ¿qué? mi hijo es muy visual, vete a mi internet, buscarle algo, ah ya viste esto, ya viste que los patos, no es verdad, de no usar, y así es como mi hijo, yo creo yo, que ha ido aprendiendo, ahora para el sexto, resulta que, que la CEP ya permite, que los niños, integrados, o incluidos, ¿cómo se dice? incluidos, este, se vayan a un camp, y pues me fui a uno, donde, pues, no quiero todavía sacar un diagnóstico, pero espero, espero y creo Dios, que a partir de esta semana, mi hijo, va a empezar a aprender más, va a empezar a trabajar, hoy en día, mi hijo, que está en un camp, no me dice, no quiero ir a la escuela, él se siente en su ambiente, que aunque se la pasa peleando, con todos los chamaquitos, ahora resulta, que mi hijo, de ir en una escuela regular, y ser el único niño, en el salón, que se la pasaba sentado, acá es el, destroyer, o sea, es el que alborota a todos, y empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, si es difícil, si es difícil, todos los días, señora, su hijo le pegó en esto, señora, es que Pablo se quejó, lo tuve que sacar del salón, porque no se callaba, señora, yo, yo Teresa, una parte dice, y otra parte, no sé, no sé, o sea, no sé qué sentir, pero siento las dos cosas, no sé si esté bien mal, bien, no lo sé, me da gusto que mi hijo, empiece a despertar, a todos esos sentimientos, me preocupo, porque no sé cómo controlarlo, o sea, hay muchas cosas, que se salen de mis manos, hoy por hoy, les puedo decir, que hoy desconozco a mi hijo, lo amo, pero no sé cómo tratarlo, tiene tantos cambios, o sea, me saca tantas cosas, que yo soy como que, oye, cálmate, y no me hace caso, y me frustra, entiendo que es parte de la edad, a lo mejor yo no me preparé psicológicamente, para esa parte, pero sí, sigo en pie de lucha, y yo creo que como toda madre, lo único que queremos, es que sean nuestros hijos, unos seres productivos, y felices, y bueno, retomando, parte, que dijo Ana, que ella esperaba un hijo normal, yo pregunto, ¿qué es lo normal? ¿no? ¿qué es lo normal? Ya, gracias. Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar sentada, para no, no, buenos días, mi nombre es Adriana Cruz, soy mamá de, de Samantha, ella recibe terapia de, de audición, aquí en la clínica, con Conchita, este, llevamos aquí, nueve años, y, ella, fue diagnosticada, con síndrome, de Golden Hall, es una malformación, en la cual, ella no se le, desarrolla la parte izquierda, de su, su oído, y, presenta, malformaciones, este, en algunos casos, en lo que es, en las, en las cervicales, con Lugna, y, en, en ella, cuando, cuando nace, nos, este, nos mandan, al hospital infantil, Federico Gómez, y de ahí, le diagnostican, el síndrome, y vamos, a, varias especialidades, y, en, en el tiempo, que estamos, en el primer año, es donde, le, detectan, que, este, que no escucha, por una parte, porque no se le formó, el, el canal auditivo, y, la orejita, y, del otro lado, tiene, una pérdida auditiva, este, severa, en ese entonces, nos, nos, canalizan a, al trabajo social, por parte del, del departamento, de audiología, y, nos dicen, que hay un programa, de bebés, que imparte, la clínica, Oira, en ese tiempo, íbamos, por el metro, Juanacatlán, ahí estaba, la clínica, y, este, ahí, nos dicen, que podemos, asistir, a un grupo, de bebés, en ese tiempo, eran, cuatro bebés, de un año, aproximadamente, que impartía, la clínica, actualmente, y creo que ha sido, el único, grupo de bebés, de ese, de esas, cuatro niñas, creo que, Samantha, es la única, que, que sigue aquí, con Samantha, las expectativas, no eran, buenas, por todo lo que, ella tenía, el, el saber, que a lo mejor, no iba a caminar, que su, audición, en ese entonces, no, no era buena, tuvo un aparato, que ahorita, ya no, ya no lo, ya no lo utiliza, no sé por qué, dejó de, de, este, utilizarlo, como a los, seis años, le hacen, constantemente, audiometrías, y en, y en ella, salió que, ya no era necesario, no sabemos, Saúl, el, el por qué, pero, fue, hasta ahora, creo que ha sido, maravilloso, aquí, lo rescatable, de ella, es que siempre está, dispuesta, a salir adelante, para ella, no hay, no hay, no hay, límites, porque creo que, como mamás, lo que quieres es que salga adelante, por sí sola, porque uno no sabe, hasta, cuando vas a estar, con ella, la, lo importante, para nosotros, ha sido la familia, el apoyo, a veces, no, no todos, tienen, ese, ese apoyo, de la familia, para nosotros, ha sido importante, sobre todo, porque tengo otro hijo, el cual, pues, después de que Samantha nació, él tenía dos años, entonces, era dejarlo, para estar, hasta veces, tres veces, a la semana, en el hospital, pero, ha valido la pena, todo lo que, lo que hemos pasado, para verla, en la escuela, ahorita va en, en cuarto, asiste a una escuela, este, normal, entre comillas, porque, como decía, Tere, que es normal, ¿no? A veces, encontramos, niños, que tienen más problemas, emocionales, por ejemplo, a veces, con déficit de atención, con papás, que están separados, y que viven, ese problema, de, de los pleitos, por ejemplo, ella me dice, sabes que, que mi amiguito tal, y mi amiguita, y como quiera, pues, Samantha está, en un, ambiente, pues, a veces, mejor, ¿no? Que algunos, de sus compañeritos, el, el trabajar con Samantha, todos los días, es, este, a veces, agotador, porque es una niña, que, se distrae, con todo, con ella, hay que estarle poniendo, muchos límites, que a veces, es importante, tenerlos, y que, en la escuela, nos apoyan muchísimo, porque, se le trata igual, no hay diferencia, con sus compañeritos, solamente, que si, hay cuestiones, por ejemplo, de sugerencias, que se le mandan, de aquí, de la terapia, para la escuela, pero, en cuestiones, académicas, pues, vamos, poco a poquito, esto es, y con el tiempo, he aprendido, que vamos, pasos seguros, no pasos, a medias, ni, para volvernos, atrás, esto es, paso oposito, es, poco a poco, sé que tiene, mucha capacidad, pero, es saber, decirle a ella, que entienda ella, que las tiene, porque a veces, a veces, ella no cree, que pueda, entonces, el trabajo, de nosotros, en la casa, la familia, es decirles, que si puedes, con ella, he estado, hacerla independiente, de que no, de que no dependa, de la mamá, o del hermano, o de su papá, que la consiente, muchísimo, entonces, alguien que lleva, el trabajo, de estable, y tú puedes, y sabes hacerlo, enseñarle, porque si le exijo, y no le enseño, entonces, como que, no es, yo le enseño, ya te enseñé, ahora hazlo tú sola, y si puedes, haz de cuenta, que no estoy, y si va aprendiendo, es darle las herramientas, para salir adelante, es, el, el no dejarla, completamente sola, porque siempre, voy a estar ahí, bueno, hasta donde pueda, verdad, pero, es darle las herramientas, para salir adelante, el decirle, puedes, solamente, tú sabes, hasta donde, pero yo creo en ti, es el, el trabajo, que, que se hace, y en cuestiones, de aquí, de, de la terapia, pues llevamos ya, nueve años, y como, con estos nueve años, pues son, diferentes terapeutas, y como comentaban antes, si, realmente, ustedes, analicen, si, realmente, les gusta, este trabajo, porque, porque, con lo que van a trabajar, son con nuestros hijos, nuestros hijos, para, las mamás, que estamos aquí, son lo más importante, y lo que quiere la mamá, pues es lo mejor, para sus hijos, lo mejor, siempre va a querer, lo mejor, y la, la terapia, tiene que ser, funcional, que me deja, en donde lo puedo ocupar, si lo llevo a la casa, en que lo, lo ocupo, como me, para que me sirve, ella estuvo, en, por parte del hospital, llevo terapia, de lenguaje, y, llevo terapia, este, física, y, en la terapia, de, de lenguaje, la llevábamos, al par, porque aquí veníamos, una vez por semana, y en el hospital, también lo llevábamos, una vez por semana, ella estuvo, prácticamente, como, dos años, en terapia, en el hospital, y aquí veníamos, igual, porque ya estaba, aquí ya, en el, en ese tiempo, ya nos daban, dos terapias, pero es, un momento diferente, porque ahí, en la terapia del hospital, era, siéntate, y vamos a, este, a ver las, las figuras, estoy hablando de dos años, una niña de dos años, y las figuras, y los transportes, y, a mí no se me hacía funcionar, porque yo venía ya, con un año más, de terapia, aquí en el, en la clínica, yo decía, es que eso no le sirve, y siéntate, y de ahí, no te vas a parar, una hora sentada, a una niña, a una niña de dos años, es, casi imposible, y si teníamos problemas, porque ya se quería, ya se quería parar, yo no sé, porque tienen juguetes, y cosas así, si no los van a dejar, que los ocupen, entonces, era un problema, pero aquí, era diferente, porque conocían, a tu niño, adaptaban, llevaban un programa, ahí no sé, yo creo que, la terapeuta estaba ahí, a lo mejor, ahí con un salario, pero aquí no, aquí se hace un programa, una evaluación, que es importante, para que conozcan, a su niño, que es, el, la herramienta, que se va a necesitar, en el transcurso del, del año, y que, que lleven, la funcionalidad, que en ese tiempo, se tiene, el, que conozcan al niño, que le gusta, a lo mejor, a Samantha le gustaba, en los primeros años, le gustaba, y todavía, le gusta mucho, la comida, entonces, adecuar, la terapia, para que ella se integre, y le guste, y ya nada más, esperando el viernes, para venir, y la aproveche, porque a veces, sí, como lo comentaba, se hace pesada, ahí uno ya está, cabeceando, sí, en serio, se hace pesada, porque no hay, ese, este, ese interés, hay unas terapias, dejan mucho que decir, o a veces, no te acuerdas, de la tebra, ¿te acuerdas de aquí? no, pues no me acuerdo, y ves los reportes ya, dices, ah, se llamaba tal, y hay muchas, que válmonos, el trabajo que, que lleva, que se ve que, que, que le pone el interés, a la terapia, el material, por ejemplo, como decía Adriana, igual, el material, créanme, es, bien importante, porque se interesan, por la terapia, y aprenden, con Samantha, teníamos problemas en, y yo todavía, teníamos problemas, con matemáticas, ¿no? que era ver, las multiplicaciones, bueno, pues la terapeuta, se las ingineaba, para que se hicieran más fáciles, ahora ya está mucho mejor, y se ven los avances, y ahí agradeces, a esa dedicación, que tiene la terapeuta, que no, este, en valde a la mejor, y dejan unas fiestas, ¿no? que están, en esa, en esa etapa de las fiestas, o, dicen, bueno, a la mejor no fue la fiesta, pero mira, que bien le salió el material, o esa dedicación, que le tuvo, a mi niño, ahí es cuando, se agradece, todo esa, más bien toda esa, este, atención, que tienen al niño, por eso es que, yo, les, les pongo en reflexión, realmente, les gusta esto, se comprometen, a tener, en sus manos, a nuestros hijos, porque no estamos hablando, de un objeto, de un animal, o, están hablando, de nuestros hijos, y les estamos dando, en sus manos, a nuestros hijos, por unas horas, que, así como nosotros, exigimos como papás, ustedes también, exijan como terapeutas, porque el sacar a los niños, adelante, es de un equipo, es de ustedes, del niño, y de nosotros, como papás, es decir, bueno, si, se dejó, a lo mejor una tarea, o se vio una técnica, pues llevarla, a la casa, porque nosotros, ustedes como quieran, es de una hora, cuarenta, la terapia, pero nosotros, la llevamos toda la semana, entonces, si ustedes, se esforzaron, en hacer una buena terapia, en su material, estrategias, nosotros como papás, estamos también, comprometidos, en trabajarlos, en la casa, para que en la siguiente terapia, se vean los resultados, el trabajo, que tenemos en casa, aquí se va a ver, y así es como vamos, a ir llevando al niño, a, más bien, sacarlo adelante, porque si es importante esto, entonces, es un compromiso, que ustedes como terapeutas, tienen, y el de nosotros, como papás también, porque es el trabajo, el que va a sacar, a nuestros niños adelante, es este, trabajo día con día, que en casa, tenemos que hacer, y, eso sería, pues, todo. mamás, de verdad, muchas gracias, abrieron el corazón, para nosotras, cada una con todos, es muy valioso, de verdad, les agradecemos, chicas, valoren, valoren lo que, estas mamás les han dicho, abrieron su corazón, con ustedes y no es nada fácil ¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta o desea decirles algo a las mamás? Tienen la oportunidad son mamás muy abiertas Yo sé lo difícil que es vivir con la discapacidad porque uno de mis primos hermanos igual nació bien y de verdad por un problema tuvo daños neurológicos entonces le vino anoxia y pues quedó mal de verdad hasta es muy impresionante yo sé lo que sufrí yo sé muchas veces lo que es integrarlos tanto en la familia como en todo porque aún se sigue discriminando ahora sí que se sigue discriminando la discapacidad mis respetos bueno primero que nada agradecerles por venir a contarnos sus historias creo que las solo las de mi generación conocemos a sus hijos no sé si uno abajo de nosotros los conoce agradecerles mucho darnos a sus hijos no confiar a sus hijos en nosotras en lo que hacemos venir a contarnos sus historias no es fácil y bueno las que no han tenido niños escuchan esto es muy importante cuando tengan mamás no todas las mamás son así cada quien tenemos experiencias diferentes y pues muchísimas gracias por compartir con nosotras esas experiencias y darnos tips siempre funcionan claro no todas las mamás son así pero deberíamos entender porque son así las mamás ya se los he dicho yo de gratis las personas no son así ellas cuentan su historia y han podido salir adelante hay mamás que no han podido superar todavía el duelo y no así nos toca y lo que podamos hacer debemos de esforzarnos ¿alguien más niñas? no, con micrófono yo también nada más les quisiera agradecer yo creo que por parte de todas nosotras por venir a platicarnos sus historias porque como dicen nosotros estamos con sus hijos dos horas a la semana pero ustedes viven con ellos a diario y es muy importante también saber qué es lo que ustedes necesitan para nosotros poder ayudarlos y apoyarlas y pues como también como dicen con sus historias abrir nuestro corazón y poder hacer y nuestro mejor esfuerzo con sus niños gracias ¿alguien más? ¿pueden preguntar también? ¿sí pueden preguntar? claro ¿pueden preguntar? todo si alguien tiene una pregunta hacerles alguna no sé tienen la oportunidad yo quisiera preguntarles ¿cómo es la relación de los hermanos de sus hijos con ellos y de ustedes con sus otros hijos? o sea si ha sido diferente o si todos han sido igual ¿cómo? ¿por qué me sé yo? yo no tengo otro hijo es único creo que hay dos que pueden contestar ¿no? no, yo no voy a contestar son los mamás yo no la relación hacia el trato es igual creo que hasta a veces le exijo más a Samantha porque como quiera el niño se llama Karim ahorita tiene 12 años y está cursando el primero de secundaria la relación es igual así como le hablo a Karim le hablo a Samantha o hasta más fuerte porque el carácter es muy diferente él es más sensible como que es más es más este se preocupa más por todo por todo ella no ella es como que más le da igual y todo entonces con Samantha si el trato es más exigente porque sé que puede darlo más a veces hace como que la concha como que ella estudia un ratito y entonces no estudia el otro un poquito no pues hasta aquí o no no pues hasta el ratito te voy a hacer este las preguntas pero si es el el trato es igual y entre hermanos pues yo creo que es igual entre hermanos a veces se pelean a veces están juntos y mira que ella me hizo Samantha es más de a ver Karim dice mi mamá que bajes la basura y no es cierto porque le dije a ella ¿no? entonces ¿saben que como la quieren? abusa ¿sí? entonces los que la conocen es tremenda es tremenda entonces sí es más le exijo más a ella porque sé que puede dar más y ellos se llevan muy bien él entendió muy bien el tiempo que no no este no había estado con él porque como les comentaba son tres veces había tres veces a la semana que no me tenía que ir al hospital entonces mis papás se hacían cargo de él hasta la fecha porque yo me vengo a la terapia la tengo a las doce y media y ya salgo doce diez entonces él sale doce veinte entonces hasta la fecha mi papá todos los viernes se lo lleva lo recoge y se lo lleva a su casa allá come allá hace tareas y ya por la noche me lo lleva pero es él ha entendido perfectamente que su hermana este pues necesita más tiempo porque no cariño porque el cariño es igual pero si necesita más tiempo atención me divido por ejemplo hay tiempos para él para ir para llevarlo a entrenar cuando a ella no le gusta para llevarlo al fútbol a los partidos que tampoco le gusta pero pues ni mojos entonces él él ha comprendido perfectamente la situación y sabe que nació nació así y que la cuestión ahorita prácticamente es estética entonces entre hermanos se llevan bien bueno mis hijos ya son adultos no fue fácil yo creo que cometí muchos errores no es no es fácil explicarle a una hermanita que su hermanito no es igual a los demás es difícil Annie siempre fue la protectora de su hermano y cuando lo lastimaban o lo ofendían ella siempre fue así muy muy defensora yo he tenido que preparar a Annie para saber que cuando nosotros ya no estemos y esperemos que estemos mucho tiempo ella tendrá que hacerse cargo de su hermano ella lo sabe obviamente nosotros estamos buscando que la parte económica él no sea una carga para su su hermana pero ella sabe que tarde que temprano el día que su papá y yo no estemos ella tendrá que responsabilizarse de alguna manera de él porque él no puede ser totalmente independiente aunque lo es y mientras yo lo educo siempre pienso en su hermana en que él no sea una carga para ella cuando ya sean mayores creo que la parte más difícil para nosotras y quisiera que lo entendieran es pensar todos los días que va a ser cuando ya no estemos y por eso es que tratamos de que ellos avancen lo más que puedan que sean seres humanos buenos o sea creo que tenemos la obligación yo pensaba nadie tiene por qué soportar las groserías de mi hijo yo tengo que trabajar con él yo tengo que enseñarlo a ser educado a pedir las cosas con amabilidad a comer bien a vestirse bien ¿por qué? porque porque nadie tiene la obligación de soportarlo este mundo es un mundo muy agresivo y cada vez más insensible las felicito que estén aquí porque eso habla de su corazón la mayoría de la gente estudia carreras que le van a dejar mucho dinero y no piensa pero lo único eterno que hay en esta tierra somos los seres humanos y trabajar con un ser humano es trabajar con la eternidad y lo que tú puedes hacer por un ser humano es lo único que vale pero tenemos que preparar a nuestros hijos para este mundo agresivo yo a veces es muy difícil y yo sé que a partir del teletón muchas cosas cambiaron porque la gente empezó a sensibilizarse podemos decir lo que era antes y lo que es ahora porque la gente empezó a ver a la gente con capacidades diferentes de otra manera con otros lentes pero pero por ejemplo es tremendo para una mamá entrar a un elevador y que todos se queden viendo a tu hijo esta parte que los padres no trabajamos ni las escuelas con los niños que pues que son normales como decimos nadie es normal realmente todos tenemos alguna discapacidad pero pero esta parte de quedárseles viendo yo me acuerdo que ella sufría mucho cuando se le quedaban viendo a su hermano y yo pasé por tiempos de agresividad también porque la gente se te queda viendo y te dices nunca has visto un niño con síndrome de edad o sea después entendí que no podía cambiar a la gente que tenía que cambiar yo que la gente de todos modos iba a quedarse le viendo a mi hijo pero sabes una cosa a lo menos mis hijos saben que estoy tremendamente orgullosa de ellos como ellos son ellos saben que yo soy su apoyo su porrista que yo los estoy para apoyarlos para para estar detrás de ellos y impulsarlos no hacer lo que les toca hacer pero si estar detrás de ellos para que ellos puedan ser lanzados lo más lejos que se pueda y que tienen todo mi apoyo una madre ese es ese es ese sentir nuestro y tal vez nosotras hemos tenido que dar mucho más pero Dios confió en que podíamos aunque a veces sientes que no puedes no hay nada equivocado en haber tenido este tipo de hijos tenemos la fuerza y la capacidad y también de hacer que ellos se amen yo sé que mis hijos se aman he trabajado toda mi vida para que ellos se amen se quieran se protejan y creo que así es si se pelean si se regañan si se quitan las cosas o sea son pues pues como cualquier hermano ¿no? y mamá tiene que mediar pero yo siempre he buscado que ellos dos se amen y se protejan uno al otro y Juan pues con ella es tan especial ¿no? Juan intuye cuando Annie tiene él tiene una percepción él percibe lo que las palabras a veces no dicen percibe las emociones y él sabe cuando estás triste te da un abrazo que te sana el corazón y bueno yo sé que cuando yo ya no esté ellos se tienen uno al otro y eso es lo que he trabajado toda mi vida son expertos en papás entonces chiquitas yo quiero hacerles una recomendación yo no sé si hay de varios grados o como pero busquen a Grecia ella es un librito viviente aquí que anda subiendo las escaleras el elevador y todo pregúntenle si ella lo vive ella desde chiquita vivió lo que ustedes están estudiando ahorita entonces ella les puede dar muchas estrategias tips para sus trabajos este pregúntenle una vez háganle una pregunta ¿cómo haces trampa? es buenísimo ¿por qué? les voy a decir ¿por qué? porque luego ustedes hacen la terapia y piensan que pues me dio todas buenas pero por su cabeza de ustedes no ha pasado que hacen trampa ¿sí? a mí me ha tocado ver como ya sé como que si tú no alcanzas a escuchar eso ¿cómo es que las diste todas, no? y ya después me decía ella es que les hago trampa entonces eso era es bien importante para que ustedes se den cuenta y los niños no les ganen porque sí sí sucede esto oye pues como por ejemplo una vez le hicieron uno ella estaba parada y le pusieron un celular que identifica el sonido si estaba arriba abajo un lado un sonido de un celular ella no lo escucha este ay todas ¿no? de arriba abajo y en casa le pregunté oye qué padre porque después yo le hablaba y no me contestaba oye Grecia mira seguía en lo mismo ¿no? a ver le digo si tú no estás si tú oyes el simple pipí del celular y yo te estoy gritando para que voltees no me hagas caso ay mamá pues es que se siente el airecito con ¿para dónde va? me dice o si pisan ya ven que suena si se siente ella siente cuando ustedes se recargan de un lado a otro entonces en alguna ocasión apagaron todas las luces a ver ¿cómo es que estaba dando las respuestas? pues era la misma historia que ella sentía que el peso se recargaba de un lado hacia otro y pues ella le tanteaba o también con el dichoso que es handbag este ella por la lectura labiofacial no necesita verles los labios precisamente con el movimiento de la cara se da una idea de qué es lo que le están diciendo y así una y tantas ¿no? entonces muchachas aprovechen un servicio más de la UDLA que les da un librito de diente porque no creo que se los encuentren en todos lados de veras ¿eh? ching oye ¿cómo la haces? o sea porque también los ustedes les sirven les sirven mucho y también tips que les dé ella o a ver ¿cómo crees tú que podemos mejorar nuestra terapia? no sé cualquier cosa que se les ocurra ella está muy gustosa siempre en compartirlo con ustedes muchas gracias 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 bueno si nadie tiene más una pregunta aquí la la mamá de Juan va a leerles la carta que le escribió a su hijo todavía me es muy sensible pero bueno tal vez este exprese el corazón de muchas mamás tal vez algunas no lo pueden poner por escrito yo creo que la empatía es vital para una mamá si es cierto algunas somos agresivas al principio sobre todo entiendan hay un duelo que vivir hay mucho trabajo que hacer saben yo todavía hago tarea con mi hijo tiene 24 años y todavía todos los días me siento hacer tarea con mi hijo no es fácil vivirlo y yo creo que soy afortunada a pesar de todo porque mi hijo camina se baña solo come solo se mueve da 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 todo el tiempo da pero hay otras situaciones mucho más difíciles entonces bueno chicas que de veras ustedes sean el elemento de cambio en la vida de estos ellos tú puedes impartar las vidas de ellos y de toda una familia y hacer que este país se vuelva más sensible más humano ustedes van a tener una copia mi amado Juan cuando naciste trajiste contigo muchas sorpresas te esperábamos con tanto amor especialmente cuando meses atrás papá casi muere mi papá mi esposo cuando yo tenía tres meses de embarazo cursó varicela hemorrágica y tuvo encefalitis pulmonía viral hepatitis viral y casi muere estuvo en estado de coma y yo tuve que vivir un tiempo muy difícil cuando estaba embarazada de Juan entonces cuando Juan llegó era algo muy especial mi esposo estaba ya en recuperación y mi esposo gracias a Dios quedó bien lo declararon que iba a morir estuvo muy muy mal entonces Juanito llegó unos meses después de que esto había pasado cuando él estaba en el hospital saber que estabas allí dentro de mí me daba tanta fuerza para luchar el día que naciste nuestra vida cambió llegaste inesperadamente y tu entrada al mundo nos llenó de sorpresa de dolor de tristeza e incertidumbre pero el tener tu pequeño cuerpecito en mis brazos tan frágil tan dulce y delicado llenaba de ternura mi corazón y de un deseo inmenso de protegerte de cuidarte y de darte lo mejor de mí muchas personas no te supieron valorar muchos nos compadecieron otros se preguntaban que habíamos hecho para merecer tal castigo otros se alejaron porque no sabían qué hacer no sabían cómo convivir contigo perdimos muchos amigos quiero decirles mucha gente se alejó de nosotros muchos nos preguntaban qué pecado cometieron fue difícil yo siempre me sentí orgullosa de ti muy confundida porque los pronósticos acerca de ti tu futuro eran tan negros pero nunca te oculté nunca me avergoncé de ti siempre cuando veía tus ojitos mientras te amamantaba despertabas en mí un amor profundo y un deseo de pelear por ti por defenderte por esforzarme por hacer de ti un gran ser humano aunque otros no lo vieran tu papá tu hermana y yo veíamos tu ternura tu sensibilidad y cada logro tuyo nos llenaba de una tremenda satisfacción nunca fuiste el típico niño down nunca cabías en las estadísticas siempre confundías a los psicólogos a los terapeutas y a los que creían saberlo todo acerca de ti inesperadamente lograbas hacer cosas que no se esperaba que hicieras muchas veces derretiste el corazón de tus adversarios con una caricia o con un abrazo desde pequeñito eras tan sensible al dolor o a la alegría de otros y siempre has sabido llorar con los que sufren y reír con los que rían así es llorar con los que lloran y reír con los que rían todo lo disfrutas al máximo eres feliz con cosas tan sencillas tienes una capacidad de verlo mejor aún de la gente que no es muy agradable muchas veces pienso que tú vives en un nivel superior al nuestro que tú sabes distinguir el valor de las cosas y las personas mejor que nosotros creo firmemente que tú tienes capacidades diferentes y muchas más que otros que se consideran normales a veces creo que yo he aprendido más de ti que tú de mí ahora que ya eres un joven guapo y capaz muchos de los temores desaparecieron ahora sé que tu vida no es de dar lástima sino de admirar muchos de los que nos compadecieron ahora lloran porque sus hijos son rebeldes drogadictos o malos estudiantes y yo me siento tan orgullosa de ti porque jamás serás un delincuente y no me harás llorar por ser un mal hijo doy gracias a Dios por haberme juzgado merecedora de tener un hijo tan especial tan único tan sobresaliente en amar consolar y valorar y valorar la vida sé que tu futuro depende de él sé que como nos ha guiado hasta aquí lo seguirá haciendo sé que serás útil sé que no eres una carga sino un reto te amo mucho hijo gracias por ser así tu vida ha enriquecido mi vida y me ha dado la capacidad de entender a otras personas en el proceso de aceptar que a veces los hijos no vienen en la envoltura que no lo esperan pero que hay un Dios que nunca se equivoca te amo mucho mamá